Estoy soñando que estoy contigo ¿O estoy contigo de verdad? Estoy pensando en enviarte un corazón Si pasa mucho tiempo luego cambio de opinión Estoy confundida, estoy temblando Te estoy queriendo tanto, 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 tanto Que lo que me pasa contigo es que... ¿Qué? No distingo lo complicado de lo simple Lo que está bien, lo que está mal Lo correcto y lo que no Lo que es real y lo que me he inventado yo Lo que he soñado, lo que ha pasado Lo que es posible y lo que no Nos vamos juntos a mi coche Me das un beso, se ha hecho ya de noche Estoy pensando ahora en ponerte una canción Que diga exactamente lo que siente mi corazón Estoy nervioso Estoy alucinando Estoy queriendo tanto, 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 tanto Que lo que me pasa contigo es que... ¿Qué? No distingo lo complicado De lo simple lo que está bien Lo que está mal Lo correcto y lo que no Lo que es real y lo que me he inventado yo Lo que es real y lo que me he inventado yo Lo que he soñado, lo que ha pasado Lo que es posible y lo que no Lo distingo lo complicado Lo que es real y lo que me he inventado yo Lo que es real y lo que me he inventado yo Lo que es real y lo que me he inventado yo Lo que he soñado, lo que ha pasado Lo que es posible y lo que no Lo que me he inventado yo Lo que he visto Gracias por ver el video.